¿Hasta cuándo le va a doler la derrota con Tanaka? Bueno, la verdad eso no lo sé, pero sí sé decirte que es algo que me ha marcado para toda la vida. ¿Y qué es lo que más le duele de la derrota en sí, ya días después, que la gente además le sigue preguntando, le siguen consultando al respecto? Bueno, lo que más me duele de todo esto es la decisión, la injusticia, eso es lo que más me duele. Cuando conoce la decisión, usted después sale en un video donde grita unas cosas y que se hizo muy viral aquí en Colombia. ¿En qué circunstancias fue ese video grabado? Bueno, ese video fue grabado en una habitación en la cual estábamos jugando dominó y también perdí el dominó, entonces yo pienso que eso también me ayudó a sacar de quicio. ¿Cómo reaccionó cuando los japoneses argumentaron que Tanaka había salido en silla de ruedas porque había subido de peso y se había desgastado, pero no producto de los golpes que usted le había propinado? Bueno, yo pienso que había un tiempo de recuperación en el cual uno puede recuperarse tomando líquido, comiendo. Hay muchos métodos de uno recuperarse y no creo que haya sido por tanta deshidratación. ¿Y la reacción cuando vio que perdió en la siguiente pelea? Bueno, la verdad, la reacción, bueno, ya todos esperábamos de que fuera a perder porque la paliza que yo le propiné fue bastante fuerte, entonces ya todos sabíamos que iba a perder. ¿Le gustaría tener una oportunidad de encontrárselo en un mundial en los próximos Juegos Olímpicos o ya le da igual si es con él o es con otro? Bueno, de igual manera ya me da igual ya que yo me preparo para todos los rivales, no para un rival en específico, así que yo siempre voy a prepararme para varios rivales. Si se lo llega a encontrar, ¿le dice algo? Bueno, la verdad que si te pones a pensar, él nunca tuvo la culpa, él lo que hizo fue recibir todos los golpes que yo le propiné, ya los que tuvieron la culpa prácticamente fueron los jueces que jugaron mal. El próximo año da el salto al profesionalismo, ¿cuál es el objetivo a nivel profesional? Sabemos que a nivel aficionado todavía sueña con la medalla de oro. Bueno, el sueño que todos los deportistas tenemos es obtener un título, defenderlo y bueno, si es caso unificar, unificar títulos. ¿Le gustaría que sus hijos fueran boxeadores? Bueno, ya eso dependería de ellos y yo siempre he dicho que el que hace lo que le gusta jamás trabaja y no me gustaría que mi hijo hiciera algo que a mí me gustara, sino algo que a él le gustara para que no la pasara mal. Gracias. Gracias.